Las acciones europeas cortaron una racha positiva de una semana, arrastradas por una excepcionante actualización de perspectivas de resultados por parte de las compañías líderes del mercado. La bolsa de Londres perdió 0.23% con lo que el índice FX100 de los principales valores cerró en 6.659.42 puntos. En la bolsa de París, el CAC 40 ganó 0.17% a 4.312.8 puntos. El DAX de la bolsa de Frankfurt avanzó 0.60% a 9.596.77 puntos. En la bolsa de Madrid, el IBEX 35 subió 0.18% a 10.098.9 puntos. La bolsa de Milán cedió 0.17% a 20.110 puntos. El índice paneuropeo cerró extraoficialmente con un descenso del 0.1% a 1.325.40 puntos, terminando con caída por primera vez en las últimas siete sesiones. El índice Eurostoxx 50 finalizó con una alza de 0.12% a 3.098.71 puntos. Las acciones del grupo alimentario Suison Slay cayeron 0.49%, luego de que la compañía dijo que tampoco cumplirá sus metas de utilidades a largo plazo este año debido a una demanda más débil en los mercados emergentes y presiones en los precios en Europa. El grupo francés de bebidas espirituosas, Pernod Ricard, también alertó sobre una floja demanda en China el jueves al recortar su meta de crecimiento de utilidades anuales. Tras una caída inicial, las acciones de la compañía cerraron con una subida de casi el 2%. Con información de agencias, El Economista TV.